Los de tercero de infancia, va a faltar cuatro billeticos, campanas sobre campanas, espero que los guste. Campanas sobre campanas, y sobre campana una, asómate a la ventana, ver a San Dino en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan de traer. Tengo frío, tu rebaño, a donde va para los niños, voy a llegar al portal, regreso, canté, carmillo, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan de traer. Campanas sobre campanas, y sobre campana dos, asómate a la ventana, ver a San Dino en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan de traer. Caminando a medianoche, a donde va el pastor Silvio, voy a llegar al portal, regreso, canté, carmillo, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan de traer. Campanas sobre campanas, y sobre campana una, asómate a la ventana, ver a San Dino en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan de traer.